La norma constitucional establece que al frente del Consejo de la Judicatura estará un representante de la terna originada en la Corte Nacional de Justicia, y sobre esto no quedan dudas. Es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, siempre se lo ha hecho así, el que envía la terna, y de la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia, surge o se determina el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. El proceso parece no tener tropiezos, salvo que con la salida de María del Carmen Maldonado del cargo, su reemplazo sería Álvaro Román Márquez, pero no queda ningún vocal que haya llegado por nominación del presidente de la Corte Nacional de Justicia. De esta forma, Román no podría presidir el Consejo de la Judicatura, entonces es ineludible pasar por un nuevo proceso de selección. Yo creo que el Consejo de la Judicatura, es decir, los cinco vocales tendrán que designar una persona que de manera interina y temporal presida el Consejo hasta que se designe al reemplazo de la doctora Maldonado. Porque de lo contrario, estaríamos hablando de un Consejo de la Judicatura en el que no estén representados el sector judicial, eso no tendría ningún sentido. No obstante, Maldonado se las jugó por dejar un reemplazo, desconociendo no solo la norma constitucional, sino el proceso administrativo interno. Quiso dar disposiciones después de renunciar al cargo. Renuncia y envía un oficio a la secretaria del Consejo de la Judicatura, disponiéndole que se le convoque al doctor Román. Lo cierto es que desde ya en el Consejo de Participación Ciudadana se advierte que la Judicatura no puede quedar en acefalía. Habrá que reemplazar a Maldonado y habrá que elegir un presidente. Ellos pueden resolver la ausencia de la presidenta del Consejo de la Judicatura para poder designar a una persona que pueda encargarse de la dirección hasta que designemos al titular. Y en concordancia con la posición de juristas y autoridades, el Consejo de la Judicatura deberá llenar la vacante. Deberá escoger un titular de forma interina y esperar que llegue el nombre propuesto por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y sólo allí habrá reemplazo para Maldonado por los tres años de gestión que restan.